Hay peligro de explosión Todo el mundo está en alerta Tambores de revolución Un par de lobos en la puerta Dame calor, no me dispares Mi corazón late en las calles Es la misma guerra en distintas civiles Comenzó la combustión Arden las mechas El que avisa no es traidor Ahora sálvese quien pueda Como nos queda valor Volveremos a empezar de cero Y si nos falta calor Encontraremos nuevas formas De hacer fuego 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 Fuego